sean bienvenidos una vez más a turbo foston sports yo soy chad y traemos otra jornada emocionante de fall guys muchachos hemos estado muy bien hemos estado dándole con todo últimamente hemos ganado algunos hemos perdido demasiados más muchachos pero esta vez tenemos el compromiso de sacar una coronita el día de hoy con este trajecito de among us que regalan este pues en la temporada vas desbloqueando cosas vas desbloqueando desafíos y toda la onda y vas este obteniendo cositas más como en este caso el disfraz este de among us que ya lo teníamos desde hace rato pero este primero salió el de el de shovel knight y me gustó mucho más pero bueno ahí estamos vamos a probar suerte una de estas esta es la suerte de la vida muchachos esta vez vamos a probar en el show principal como siempre show de escuadrones y este ventillo este de empor temporal que se llama festival de los circuitos no sé qué rayos pero pues vamos a intentar todos muchachos vámonos de una vez vamos con todo y arrancamos este round número uno con un show de escuadrones muchachos en los cuales no les prometo nada muchachos la verdad hay veces que juegan espectacular y hay veces que dicen rayos porque porque se meten si no van a jugar muchachos y se los digo porque en la ronda anterior muchachos estuvimos en uno de los jueguillos normales básicos ya saben de temporada uno de fall guys muchachos y uno de ellos se quedó parado dijo nada ya ustedes lo tienen ya ustedes lo tienen no me necesitan a mí así es que les ruego que me perdonen pero voy a quedar aquí paradito y literal se quedó parado hasta el final y dije bueno pues ya yo creo que o sea en el mejor de los casos podremos decir que ese güey dijo no ya saben ustedes lo tienen bajo control ustedes están tranquilos y yo para qué me muevo no porque de hecho los demás compañeros y yo terminamos ay we terminamos en los primeros lugares muchachos así es que no no hay problema no uno aquí me les paciente tranquilos yo creo que eso es lo que se temió él dijo nada ya para qué voy muchachos y ya si aquí todo está normal y tranquilo demonios ellos tienen todo bajo control y ya para qué me esfuerzo digo qué mala onda porque hay hijo de tu madre maldito ese huele activó primero chinga voy a ponerme acá porque estos güeyes voy a voy voy eso 31 puntachos para la cuenta alguien ya había entrado antes que bueno creo que es uno de estos tiburoncitos muchachos que no que no lo armó un tal otro este este debe de ser por fuerza este muchachos porque no está haciendo más que ni madres vámonos a volar nicarón wey lánzate lánzate trata intenta un poquito demonios bien nos uniformado con el otro que ya entró y tú no tienes ahí como que la misma la misma el mismo ímpetu mira nada más ay tiburoncito y a ver qué vas a hacer güey hijo de su madre este este carnal va a hacer que nos elimine en la siguiente ronda se los apunto muchos cómo se llama cómo se llama ya no vi cómo se llama además vamos al siguiente evento supervivencia en la nieve muchachos es el siguiente evento que tenemos aquí en este show de squads donde estamos ya ya vimos cuál es el eslabón es este carnalito que se llama crom snoring snoring duke algo así vamos a llamarle duke que digo no sé no sé muchachos que pensaron ya ven que este este evento me trae escalofríos ya nada más esas bolas andaban sobre mi cabeza y muchachos se escuchó horrible justo me di cuenta cuando terminé de decirlo pero bueno ahí está aguado aguado muchachos con cuidado con hijo de tu madre esa venía directamente directamente pero bueno estas madres vienen por nosotros a por nosotros muchos quieren matarnos quieren golpear nos quieren hacernos de todo pero hoy y no sé que ya se cayeron dos ya se cayeron dos les dije no vamos a pasar qué pasó generalmente ya ya no te esfuerces muchacho ya nos desmadraron aquí en el boot y ya se cayó ahora resulta que yo soy el mejor en este pinche juego demonios muchachos demonios pues ya me voy despidiendo de este primer round muchachos porque si nos si nos dieron pero feísimo en nuestra madre muchachos es que bueno sé no sé qué pasa pero de repente en los squads entra cualquiera a echar desmadre y no juega nada pero bueno vamos al siguiente round que éste estuvo bastante feito vamos a darle a este segundo round empezando con él con tele le silla tele le silla perteneciente al show principal es un esfuerzo individual muchachos como me gusta porque en equipos la verdad si no fuera por aquella vez que ganamos que la grabamos afortunadamente muchachos si no fuera por eso no tendríamos ninguna victoria después de eso no he tenido ninguna participación en alguna final o alguna cosita así muchachos la neta ninguna ninguna como que si ha estado medio feón medio feón medio escaso medio austero toda esta onda y eso no está cool eso no está chido quítense que necesito ese orito vamos a darle muchachos que esto tiene que irse rápido tiene que irse rápido no hay ningún clasificado hasta el momento hay que me caí no hay clasificados pero sólo me faltan cuatro puntitos cuatro son nada cuatro pero pues hazlos hazlos porque ya se empiezan a clasificar muchachos y si no nos madrean eso eso ya está mira está el de orégano está el de orégano vámonos clasificamos muchachos de una vez avanzamos a lo que creo que es la semifinal muchachos algo así porque aquí se eliminan unos no todavía falta un ratito todavía hay un dos que tres eventos que tenemos que visitar antes antes de llegar a la final muchachos y es que vamos de una vez al siguiente jueguito vámonos esquiva y cae muchachos un juego que últimamente ha estado muy bien lo hemos hecho perfecto hemos tenido las oportunidades y las hemos aprovechado al full por cierto no había dado cuenta muchachos que soy impostor que loco y yo pensé que el traje de impostor era distinto o sea que lo tenías no sé después o comprabas de hecho hasta en un punto dije rayos llegué tarde al estuvo feo y tengo que aprovechar todo si yo pensé dije no llegué tarde es a la repartición de esta onda vámonos ahora sí la volatilator mira nada más llegué con todos aquí o hijo de su madre es que los balones lo hacen complicado porque rebotan para todos lados vámonos 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 rápido rápido pasa 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 porque si no aquí nos quedamos aguado porque también se viene esta cosa ahora clasificando como un maestro demonios una vez que nos caímos dijimos sabes que inténtalo de nuevo chavo que tienes toda la oportunidad les decía bueno eso lo abordamos en el siguiente juego muchachos vamos vamos al otro evento para apurarle para meterle rápido y velocidad a todo ya llegamos al estadio donde se juega la pelota loca muchachos un juego que a comparación del anterior este se me ha negado como no tienen una idea muchachos esperemos que esta nos vaya bien somos amarillos esto no es un buen indicio pero bueno retomemos esto que les decía ándale al menos es un juego normal no o hijo de su madre ya vi que no ya vi que andan esas cosas ahí bueno tenemos los balones a nuestro poder vamos a cubrir aquí vamos a hacer la marca vamos a hacer la marquinha marquinha pernambucana órale órale vámonos eso perfecto demonios ando guante impresionante como el impostor les decía yo pensé que me lo había perdido en la tienda muchachos dije rayos a qué hora lo anunciaron por qué porque yo veía que esos cuates andaba ahí los otros sujetines andaban bien felipe y con tenis con su impostor sote y yo aquí como todo un inútil ah 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 salvada no ah un gol demonios uno a uno a qué hora anotamos a qué hora nos anotaron demonios todo fue tan confuso no sea sin vez uy a vientos vientos yo pensé que no los no lo anulaban muchachos ese estuvo bueno estuvo bueno va para gol va para gol va para gol gol 3 a 2 se está poniendo bueno se está poniendo interesante allá van los delanteros ahí viene la pelota vientos toman los amarillos ponen en ventaja al equipo y esa va a ser que pegan al poste y puede rematar hacia adentro porterazo 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 ahí muchachos viene ahí milos para meter el balón bomba chacalaca aguado aguado con licuado tenemos portero tenemos portero y defensa como y cae el cuarto muchachos que le está dando una victoria fácil y ya cayó el bueno y ya cayó el bueno de de fútbol americano muchachos ya cayó lo voy de vámonos vámonos los azules al parecer como que andan muy entretenidos con el loboide porque dicen espérame yo quiero ese yo quiero el balón huevo vámonos lo bueno de esta onda es que rebota como loco órale vámonos vámonos nos fuimos de la defensa a la delantera andamos armando ahí un juego de 10 bien impresionante óndale regresa a la defensa donde milos es bueno muchachos donde milos es bueno ahí está el remate venga se está acabando el partido se está acabando solo quedan 5 segundos 4 3 2 1 vámonos avanzamos a el aquí que es mi final ahora sí creo que sí muchachos pero estuvo bueno me emocioné incluso demonios mira que impostor sote amarillo somos demonios vamos a lo que sigue que creo ahora sí ahora sí ahora sí es la final final muchachos hexagónica no vamos a andar aquí saltando entre hexágonos como empanal muchachos espero que nos vaya bien se ve la jocosidad no lo sé todos eran mis compañeros de equipo por ahí este cuphead me agarró hace ratito pero no lo vi mal no yo dije bueno está bien muchachos no te preocupes demonios no al parecer este va a ser un juego limpio un juego siente tu liga y toda la onda porque todos estamos en nuestro en nuestros asuntos vaya no como que todos estamos salte y salte bonito mira este canal ya pues ya nos caímos no pero me voy a saltar hasta allá muchachos espérate no corras no corras no corras vamos bien muchachos tranquilo tranquilo este shovel knight andaba bien locochón pero trae faldita que bonito que bonito muchachos le da un toquecillo y un estilacho nuevo a este muchachos pero había chocado aguado aguado cada quien con su lado cada quien con su lado muchachos aquí todos estamos bien acuérdense somos amigos somos hermanos en un punto fuimos equipo nos conocemos ya como si fuéramos familiares demonios no sé qué rayos están ahí intentando tirar al prójimo verdad por lo pronto no veo que haya este como que algo como se llama alguno alguno que se haya caído hasta el fondo creo que veo todo completo eh la verdad no alcanzo a percibir aquí qué onda pero al parecer todos estamos bien estamos tranquilos creo que hasta yo estoy solo acá arriba no la cagues no la cagues porque si no nos va mal mira aquí tienes todo el pinche espacio para jugar demonios nada más que ya me eliminé poquito poquito un poco más de superficie o algo así así es que a ya vi ya vi ya abrieron el espacio abajo muchachos agua se tardaron pero sacaron ahí la jocosidad de aquí el problema muchachos el que problema que yo percibo es que si me caigo voy a tener que lidiar con 15 biches hoyos en las en las superficies de ahí porque si no hoy tengo que acomodar mira aquí puedo caer en blandito con el amarillo pero ya voy eso demon les digo el chiste es medir esta cosa bien a ver quién es a hacer es quién es tu borón qué chingos es eso así a en dale ándale wey por por tontito por tonte vuelas por andar ahí sacando este cuadritos por espérate no no te emociones tranquilo 30 estamos aquí los dos güey estamos aquí los dos aguado 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 creo que ese hueva caer de este lado si no es hay 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 hijo de su madre ojalá que ese bueno me llueva de repente un pinche cuphead en la cabeza tengo espacio muchachos tengo oye nada más que vamos a ir y yo no lo veo que eso me pone nervioso vierte es un salto del destino muchachos es tranquilos tranquilos aquí se acaba el camino muchachos aquí se acaba todo no sé dónde está ese way ojalá se caiga o algo así porque no lo veo se me está acabando el espacio puedo hacerlo surtir puedo digo puedo hacerlo este voy a alargar un poquito más mi agonía no justamente cuando iba a morir muchachos ya estaba viendo el túnel ahí de la luz no sigas la luz el impostor ganó se los dije muchachos iba a tener suerte este carnal y apenitas donde nos faltan otras rondas no sé qué voy a hacer las siguientes rondas no creo poder superar esto pero ahí está ahí está lo conseguimos muchachos ganamos con el impostor si yo como demonios no ahora vamos al round 3 nada más para adornar esta jornada muchachos como rayos arrancamos este round número 3 con lava escaladora no sé cómo haremos para superar el round anterior muchachos la verdad lo jugamos muy bien éramos impostores y seguimos siendo crewmates así que no sé no sé muchachos vamos a darlo todo eso sí hijo de tu madre pese hoy se ponen bien locos muchachos eso sí lo vamos a dar todo muchachos no crean que porque ya ya ganamos ya nada aquí vamos a darlo con todo muchachos no se preocupen que nuestro esfuerzo está asegurado oh si me alcanzó a dar un checonejazo ahí vámonos vámonos tendidos como bandidos porque tenemos que superarnos me gustaría pensar que nos vamos a superar no los estoy hoy justamente dijo de tu madre no sé de repente se ponen mil locas no las medí bien hay veces que de repente entro ya con no sé con una perfección hay algún poco son ahí no verdad que bueno que bueno porque no tenía que no quería más bien recurrir a la violencia porque se oye ese que hizo acabo de ver un bug muchachos bueno no un bug sino hay una una estrategia no no le había topado eso ese sujetín se rifó como los grandes wow voy a tratar de intentar la después no sé es que de repente si me da un poco de frío intentar dos que tres maniobras en este tipo de juegos donde si la calabaceas pierdes porque si esta caña hijo de su madre ay por andar viendo el el rollito ese el sushi gigante que está ahí muchachos porque si hoy si te toca te vas te vas corre 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 y vamos a festejar amigo ah mírame no me dejaste festejar demonios bueno está bien está bien avanzamos muchachos que nos deparará el destino no lo sabemos aviéndenos otro evento por favor aquí estamos muchachos leyendas del aro últimamente no se nos ha dado muchachos últimamente esta este jueguito de temporada 2 o 3 no 2 2 no epa el demonio en esa temporada pues no se nos da muchachos no sé no sé voy a tratar de hacer todo eh todo aquí haciendo tareas como en el among us vámonos vámonos aquí la onda ah mira le puse ahí esta madre bien bonita ese wey vamos a obtener el primerito porque ah está el de oro muchacho está el de oro wey bueno está bien no lo quieres voy a esperar que te descuides ay 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 ahí viene el de oro ahí viene el de oro muchachos ahí viene el de el de goldie ahí viene el golden ring ahí viene el del señor de los anillos lo puedo presentir muchachos aquí está ya ya ah no no bueno pues vamos a intentar este hijo de tu madre me lo robaste perro por favor hey un arillo dorado please te encargo hijo de tu madre aquí está aquí está aquí está aquí está aquí está aquí está wow si jejejejeje les dije lo podía oler muchachos demonios ya ven como huele el metal así más o menos los demás se ve que son de plastiquito muchachos ahí está mira que buena onda oye acabó pero en friega ojo jojo jojo y among us estamos trabajando bien muchachos vámonos a la final final muchachos sopa de tropezones le món este no recuerdo o si lo jugué creo que sí muchachos pero es que es creo a ver no me crean pero hay una sola colita muchachos dudo este hubo un evento de esta madre dudo que ganemos esta no sé ni dónde está la maldita cola a ver si gana el de la col si gana el de la col que pasó muchacho hijo de tu madre me ganó este carnalito oye si te agarré te estaba toqueteando chingao como diputado ahí por ahí aguado aguado demonios demonios este güey se va a quedar dando vueltas el carnal hijo de tu madre un minuto se me hace poco demonios pon 15 mil ponte una rola ahí de de alguien eh ah shitballs ya no veo dónde está ese güey yo creo que esta es la la final más injusta muchachos no se ve ni más yo creo que incluso hasta más tiempo vendría bien muchachos no creo que ay ya te torcí ya te torcí hijo de tu madre ahí viene ahí viene tiene que regresar aquí muchachos tiene que regresar aquí este es su destino dónde estás cabrón ay shit me caí demonios les digo no sé de qué pido dónde está ese güey quién la tú la tienes perro ah no seas imbécil este güey me agarró eres un imbécil maldito buhito estúpido me agarró muchachos lo tenía de frente ese cabrón hijos de eso no pues ni modo hay que esperar aquí muchachos qué chingas le hacemos no dónde está ese güey ay güey hasta me mareé dónde estás maldito buh idiota mira ahora no vas a ganar tú cabrón me aseguro yo de que nunca ganes tú perro ven aquí cabrón ven aquí 6 segundos va a ganar ese cabrón no no quítasela quítasela voltea para acá para que yo gane ven aquí ven aquí no bueno no ganó ese maldito buh asqueroso ah demonios la final más horrible que puede existir es esta muchachos quítenla del juego de una vez demonios bueno buen ganador ese güey se esforzó se aventó hizo lo que tuvo que hacer qué bueno por él muchachos vamos al siguiente y último round cuarto y último round muchachos la pirindolongo longolonga tenemos que pasar hasta allá muchachos y andamos en un duelo de squats pasamos bien al principio lo hicimos con tokyo japon así es que vamos a pretender armarla igual muchachos así es que hay que darle con todo queremos igualar aquella hazaña que tuvimos porque fue cuando se estrenaron los los squats el show de squats fuimos campeones muchachos fuimos campeones ahí con un equipillo bien chido muchachos oye no 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 oye vete vete cabrón hijo de su madre les digo les digo vámonos ahí está les digo que fuimos campeones ahí la armamos super chido de hecho el juego ese que tuvimos no sé si lo he vuelto a jugar pero ese de de tipo splatoon así de iluminando esa madre estuvo genial la verdad me gustó mucho me divertí demasiado así es que pretendo que esta vez sea este pues una copia una calca de eso muchachos no es que vamos a intentarlo con todo ay hijo de tu madre ah caray esto es nuevo o no si es nuevo no ay hijo de tu madre ay espérate voy a dar una vuelta voy a dar una vuelta y voy 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 espérate otra vez otra vez otra vez llame María llame María llame María ahí voy eso demonios oye esa estuvo buena esa variante estuvo sabrosona me late me gusta me agrada quedamos en la posición número 4 pasan los primeros 7 este carnalito igual en el en el evento bueno más bien en el juego pasado también se quedó hasta el final y no terminó la carrera muchachos vamos a ver en esta ocasión si lo hace donde vas ah pillo pillo esa ya la había intentado yo antes también muchachos solamente que es complicado ay muchacho pero si te vas a poner pillo que sea pillo en todos lados si por favor como que no le es que wey física muchacho física demonios ves que va a una gran velocidad aviéntate un poquito antes no que intentas aventarte cuando estás a 2 centímetros muchacho que suertudo que nos tienes a nosotros 3 muchachos vamos al siguiente jueguito esperemos seguir avanzando y llegar a una final cañonazo limpio ya estamos esto este juego ha sido verdugo muchachos de nuestros equipos últimamente esperemos que esta vez no la verdad muchacho déjame abrazarlo antes de que muchachos ven aquí te abrazaré eso cuídate mucho por favor saludas a tu mamá vámonos vámonos aquí ya más o menos lo sabemos muchachos es más o menos mantener el equilibrio el yin y el yang muchachos lo bueno lo malo lo malo lo bueno para no poder este abandonar rápido esta onda porque también esta cosa se hunde no se se han dado cuenta está lleno de slime allá abajo muchachos es un slime bastante oscurito yo creo que ya ha estado días ahí no es cierto es por la luz es por la luz yo digo estamos bien estamos bien equipo contéstenme por favor que me preocupo por ustedes ahí viene el imán ahí vienen los joysticks vértebra vértebra que están haciendo del otro lado de repente se empinó esa onda pero cañón muchachos como codo de borracho ya andábamos ahí hasta hasta arriba ahora solo quedan 38 segundos y estamos completitos estamos completitos venga shovel knight shovel knight muchacho tú me caes bien mira abracé a ese carnal y le ha ido bien hasta el momento así que aguado con mis abrazos también muchachos aguadísimo ahí está ahí estamos los tres aquí shovel muchacho hazla bien no saltes tanto muchacho no saltes tanto que un chingadazo y te manda a volar hasta se lo dije se lo dije afortunadamente no si cayó si cayó si si se lo dije es que ah no ahí está no se cayó el que abracé demonios a ver que además estoy levantando falsos muchachos a ver si se cayó el carnalito que abracé pero es que la verdad ese abrazo era más como de apoyo de que venga tú puedes pero es es increíble que este carnal siga aquí con nosotros vamos a ver muchachos siguiente evento no sé qué demonios siga creo que semifinal a ver espérate deja que se caigan los que estén caer si semifinal vamos para allá continuamos con de puntillas muchachos va a estar perrísimo lo que sigue de esta onda porque ya saben tenemos a un a un carnalito ahí medio chafón no sé los otros cómo estén yo la verdad no soy muy bueno en este juego así es que vámonos Leroy Jenkins no era ahí no era ahí venga ya encontraron el camino ay fue ese güey mira fíjate 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 hay otro hay otro sigue sigue muchachos sigue robotsito eso robotsito tú puedes sigue sigue robotsito esto es todo demonios quién más quién más eso ve ve televisión silla televisión silla tú inténtalo tú inténtalo aquí estamos en la chusma estamos armando la buena y sabrosa aquí nada más con que se descubra el último de este ya se corre de frente muchachos se corre de frente no vengan muchachos ustedes pueden ya acabaron todos justamente les dije que yo era la porquería aquí muchachos que yo era aquí la desgracia pero pasaron todos qué bonito qué hermoso demonios voy a felicitar a mi equipo perdonen por las palabras que dije a todos muchachos pero estamos bien estamos bien así como los acarrean los otros ustedes acarrean en este cómo rayos no vamos a la final creo claro que sí final muchachos en equipos de hexagonía ese creo que no lo había tenido muchachos no siento que esté alojado en mi memoria bueno que mi memoria también dura lo mismo que la de un pez dorado pero estoy seguro que no hasta el momento no había algo parecido muchachos es que vamos equipo vamos vamos a hacer team muchachos vamos a hacer team aquí podemos hacerlo ustedes y yo yo y ustedes como no aquí tranquilo muchachos estamos los dos estamos los dos mira cada uno a su cuadrito eso ahora salta inteligentemente eso tranquilo tranquilo no es el fin del mundo muchachos es que también salta que dito mira uno por uno one by one así que así como dice este los cánones tenemos que saltar poco a poco poco mira este canal somos de equipos diferentes ya me vino a chamaquear y ya se cayó por wey no ah no si reaccionó el hijo de su madre quien lo viera al cabroncito vámonos vámonos tranquilos debemos de hacerlo por nuestro equipo muchachos por nuestro team hop eso hop eso tranquilos tranquilos déjame ir para allá porque este carnal se siente intimidado por mi y de repente dice como ay ay déjame cubrir todos tranquilos 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 les digo que yo he aprendido muchachos que debo de este como se llama mantener la calma muchachos mantener toda la calmista oh hijo de su madre alguien está haciendo ahí oh que andas haciendo muchachos que andas haciendo anda repartiendo líneas este carnalito ahí está vámonos vámonos espérate déjame quitar a este güey porque si no ah demonios hay ver del otro lado el carnal pero bueno quedamos igual quedamos igual aquí está aquí está tranquilos también el azul está desapareciendo demonios ¿dónde vienes? ¿dónde vienes? no, no, no no, no, no oh shit me fui del otro lado demonios no veo no veo el destino muchachos espero que todos estén ahí arriba bien no otra vez tú pinche mono castroso demonios venga equipo venga ¿dónde están? a mí ya me eliminaron ¿dónde están? ¿dónde están mi equipo? where is my team? ¿ya no existe mi equipo? ya ¿ya se cayeron? ¿dónde está mi equipo? ¿qué? o sea yo era el último de los moicanos no no pues así sí les dije les dije demonios pero bueno muchachos aquí acabó esta jornada deportiva en Turbo Foster Sports horrible horrible muchachos qué tranza qué tranza o sea mi equipo desapareció parece que pinche ahí este como se ha chasquido de Thanos se fueron todos al demonio muchachos yo quédé solito ni sabía que era lo peor pero bueno muchachos no me puedo quejar de esta jornada estuvo buena el impostor hizo su trabajo el crewmate no tanto pero ahí está no le podemos quitar este pues mérito porque pues ahí está sin crewmate no hay impostor así es que así de fácil muchachos hasta aquí llegamos si llegaron hasta este punto consideren suscribirse y darle un gran like a este video yo los veré el próximo lunes muchachos con más energía dándole con todo a nuevas series nuevos capítulos le vamos a dar pero pura genialidad aquí en este canal muchachos se agradece mucho que compartan este contenido porque tú y yo vamos a crecer juntos muchachos ahí nos vas a ver ahí en lo más alto y vas a decir wey te acuerdas wey te acuerdas cuando te vi ganar en ese pinche en este impostor wey no mames yo me acuerdo y yo te diré no mames no me acuerdo quién eres pero sí sí recuerdo esa onda pero bueno muchachos nos veremos no se crean no se crean voy a andar acá todo chido al pendiente todavía muchachos así es que nos veremos que tengan muy bonito fin de semana pásensela chido nos vemos el lunes cuídense mucho yo soy chat bye